¡Suscríbete al canal! Hoy esta sigue siendo una de las mejores vistas de la ciudad y lo que eran las antiguas puertas de Topkapi, que en ese momento era por donde se entregaban las armas y los cañones, puertas que daban hacia el mar, hoy se instaló una cafetería, o sea que uno puede venir a disfrutar del mejor lugar de Estambul y el sitio donde los sultanes elegían para descansar, para vivir y para recibir a sus invitados. Hasta el siglo XV, cuando los turcos conquistaron este lugar, eran nómadas. Pero cuando llegaron a esta zona, necesitaron establecerse. Los sultanes eligieron este lugar, que con el tiempo se terminó llamando el Palacio de Topkapi. Así que vamos a visitar Topkapi, la residencia de 24 sultanes a lo largo de la historia y también tenemos que conocer la historia de cómo fueron sucediéndose estos sultanes. Pero eso lo vamos a contar a medida que vamos recorriendo este impresionante palacio, donde llegaron a vivir 5.000 personas y recibían a 5.000 invitados más. Este es un palacio diferente a los que estamos acostumbrados a ver en el mundo occidental, porque como los turcos eran nómadas, estaban acostumbrados a vivir en tiendas. Cuando se instalaron en este lugar, seguían viviendo en tiendas. O sea que este sitio era ocupado para las tareas administrativas y recepción de las personas que llegaban a ver al sultán. Pero el grueso de las personas, de las tropas y de los dirigentes, seguían viviendo en tiendas. El que vivía en este lugar, con su harén, era el sultán. Y justamente porque la gran mayoría de las personas que ocupaban este palacio vivían en tiendas fuera de él, es porque está construido de esta forma. El eje central del palacio son enormes patios. Y era aquí donde se daba la vida social y los dirigentes decidían las cosas importantes del Estado. Pero, tengamos en cuenta también, que el poder estaba absolutamente en manos del sultán. Él además necesitaba demostrar ese poder, por lo tanto, como ejemplo, si venía algún embajador de otro país a visitarlo, lo hacía esperar en las tiendas. Viviendo durante, por lo menos un mes, hasta que se dignaba a recibirlo. Y cuando lo recibía, lo hacía en una sala específica donde estaba su trono, que de trono en realidad no tiene mucho. Parece una enorme cama de dos plazas. Ahí el sultán estaba sentado o recostado, mientras los invitados debían permanecer parados. En todo momento, él demostraba su poder. Y ese poder se iba sucediendo de generación en generación. Ya sea a su hijo varón, o a su hermano si no tenía hijos, o si tenía muchos hijos con diferentes esposas, a uno de los hijos. Y ese era otro problema. Porque en muchos casos, las madres de esos hijos, sus esposas, asesinaban a los otros hijos para que su propio hijo fuera el heredero. O sea que, aquí no solamente se decidían los problemas del Estado, sino que se tramaban cosas que van mucho más allá de lo que se ventilaba hacia los muros exteriores. Aquí se hacían alianzas internas y se planeaban asesinatos para que los herederos pudieran beneficiar a uno u otro bando. Estamos entonces caminando en el lugar en donde se cocinaba absolutamente todo lo que pasaba en el imperio. Imagínense venir desde muy lejos y viajar durante meses como un enviado de un imperio o un gobierno extranjero para tener contacto con el sultán. Cuando llegan a este sitio, cansados y con una misión muy importante, resulta que el sultán les dice que tienen que esperar. Y esperan una semana, esperan dos semanas, esperan un mes, o incluso más, en una tienda de campaña. Hasta que el sultán un día decide que los va a recibir. Cuando reciben esa noticia, seguramente se pongan muy felices porque van a cumplir su cometido y van a regresar a su casa. Entonces, el sultán los hace pasar por esta puerta para recibirlos en sus aposentos. Con esa felicidad cruzan esta puerta para ver al sultán. Y es justamente por eso que el mismo sultán designaba a esta entrada como la puerta de la felicidad. Esta es la zona de Gálata. Estamos muy cerca del estrecho del mar y en una parte de la ciudad muy empinada. De hecho, uno se cansa en las primeras dos cuadras. Y son varias que hay que subir. A mí me parece que todo el mundo va bajando y yo soy el único que subo. Y es conocida por ser una de las partes más antiguas y además por tener un ícono de la ciudad como es la Torre Gálata. Uno de los monumentos, una de las construcciones más antiguas de Estambul. Y además un punto de referencia porque en este lugar, en esta zona, se agrupa todo tipo de comercios, bares y de noches. La gente joven la que hace el movimiento de este lugar. Vamos a la Torre Gálata y vamos a hacer un poco más de esta zona. Y como en la mayoría de estas zonas donde se junta la gente joven y están los bares, en la calle escuchamos música tradicional. Y tocada no para pedir dinero ni para hacerse conocer como grupo. Simplemente las personas se reúnen y se ponen a cantar. Y veces incluso que uno empieza con una guitarra y otros que vienen caminando se suman simplemente para pasarla bien. Es algo que realmente llama la atención y vale la pena disfrutar porque generalmente lo encontramos en los barrios más antiguos de la ciudad de Estambul. ¡Gracias! Estamos sobre la Torre Gálata y este es sin lugar a dudas el mejor sitio para ver el atardecer sobre la ciudad de Estambul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!